En las últimas news, el coronavirus ya llegó a la... En las últimas news, el coronavirus ya llegó a la... En las últimas news, el coronavirus ya llegó a la... Se recomienda que nadie salga de sus house ni para ninguna emergencia. ¡Estas son las news! ¿A poco ya llegamos? ¿A poco ya llegamos a la... Face 2 Yes, pero ya no podemos salir... ¡Nunca! Hello guys! Oh, hello, Plantón. Veo que ya llegaron... ¡Hala! Otra vez... Face 2 Yeah, no podemos salir, Plantón. ¿Estás ahí? No. No. Oh. Why God? Yeah, God. Yeah, God. Yeah, God. ¡Esto es malo! Me gusta estar encerrado como en la prison. Ja, 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 ja. Pero cuando estabas en la prison ni te... ni te gustaba. Sí, pero esto es diferente. No puedo creyerno que hemos llegado a la... No, no. No, no puedo. ¿Y no? No, no puedo. O, no puedo. Segu, no puedo. No puedo. Cousín minutos later. No puedo. Not brother. No puedo. Lo, no puedo. No puedo. Thelon. Gracias.